Dicen de ellos que son dóciles, cercanos y unos excelentes animales de compañía. Hoy, los mejores 60 ejemplares de los mil que existen en la actualidad han formado parte de esta feria. La feria de San Vitero es mucho más que exhibición, venta y subasta de estos animales. Además, se ponen sobre la mesa sus problemas y las soluciones de cara al futuro. Unos animales que han estado a punto de desaparecer a finales del pasado siglo XX. Dejaron de ser útiles en el campo y parecían agotadas sus expectativas. Sin embargo, después de años de trabajo, se ha conseguido que estos animales tengan futuro. Preocupaciones teníamos antes muchas, ¿no? En los problemas reproductivos y los problemas de genética que existían, pero eso ha sido mejorado suficientemente y ahora mismo hay una garantía buena de buena genética. Siempre y cuando aparezcan ganaderos nuevos, el futuro está garantizado. Y parece que esto está animado y que, bueno, no va a haber problema en principio. Y es que, además de animal de compañía, los asnos están dando excelentes resultados en temas relacionados con el turismo, en residencias de la tercera edad y en terapias con niños autistas. No siempre el perro iba a ser el mejor amigo del hombre.